Envigado también hace parte de los municipios que Noticias Telemedellín visitará. La invitación para los envigadeños es para el miércoles 21 de marzo a las 12 del día en el Parque Principal. Ese día el noticiero estará en directo con información de este municipio. Educación, Seguridad, MetroPlus y Obras Públicas hacen parte del menú informativo. Y que se preparen los demás municipios del Valle de la Burrá, porque pronto Noticias Telemedellín los visitará. El miércoles 28 de marzo estaremos en Caldas, el 4 de abril en Barbosa, el 11 iremos a Girardota, el 18 nos vemos en Itagüí, el 25 en Sabaneta y terminamos nuestros encuentros cercanos con los televidentes el 2 de mayo en La Estrella.